¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito y hoy quería traeros algo que me ha pasado hace unas horas, me ha parecido sorprendente y yo creo que es de enseñar. Si nos vamos a mis repeticiones, he jugado unas cuantas partiditas tratando de hacer la delgaza recompensa, he quedado tercero, cuarto y primero. Vamos a ver esta de primero hace ocho horitas, ¿vale? Porque me parece sorprendente. La verdad es que es una partida en la que es de, como veis ahí, de Turbo Sago Go y de Enredaderas Enfurecidas, ¿vale? Es una partida en la que yo juego un tanto agresivo, vamos a ponerlo un poquito más adelante, vamos a que vaya así el por dos. Yo juego un poco agresivo, me escojo a mis barbaritos, me escojo a Colt, que la verdad últimamente con las configuraciones que me están saliendo estoy tirando bastante de Colt, porque al final no deja de ser un Buster con bastante daño. Me enfrento ahí a dos megacaballeros, me la juego un poquito, me está dando ahí el bombardero, y intento acabar con esos dos megacaballeros. Una partidita que, bueno, no voy nada bien, porque al final solo tengo Bárbaros y Colt, por suerte los que me enfrento no se enfrentan mucho. Este podía haberme aniquilado con la chica tanque, si se fuese cerca del tanque, pero bueno, me deja sobrevivir con mis Colt, sorprendentemente sobreviven los Colt. Y empecemos, empieza aquí la Mega, ¿vale? Con el Bárbaro, lanzo ahí un buen tronco, por aquí me escapo, trato de reponerme un poquito buscando la manera de conseguir monedas, y vamos a ver qué pasa aquí en el siguiente cofre, amigos. Falta un minuto de miedo y de repente, segunda Mega, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo que segunda Mega en una partida? Con una no me llega, ¿vale? Que me he enfrentado bastante a bastantes enemigos, le he pegado como a dos o tres, más los Megacaballeros, pero me dan una segunda Mega. Aquí por el hielo, por los golpes del hielo, se me muere una tropa que creo que es un Colt, pero aquí lo estáis viendo, dos Megas, me tocan dos Megas. Yo me quedo loco, al final, pues no tengo médico, tengo que recuperar a mis tropas con fusiones, y ya veis que tengo ahí un Colt bastante tocado también. Sigo buscando, como llevo dos Megas al final, me sigo buscando a enemigos, intento buscar a otros participantes de la partida, y golpearles. Tengo mi Mega del Bárbaro bastante tocada. Bastante tocado. De hecho, ahí las torretas me han matado a una, no, a dos tropas. Me matan al Bárbaro, a la Mega del Bárbaro, que me quedo loco, la verdad. Y estáis viendo qué partida más rara. Voy tercero con 65 gemas, muy poquito, no paro de haber torretas, no tengo yo suerte y no me toca la Jessy. Estoy cogiendo las gemas aquí del centro, araño esas tres más por ahí, pensé que estaba golpeando una unidad, estoy golpeando una torreta, golpea uno, cojo gemas suficientes, y de repente, primero. Igualo a Vico, con 115 gemas, quedábamos cuatro, y con estas pocas gemas, quedamos primeros. Yo paso de estar tercero en cero coma, a estar primero. Yo me quedé loco cuando me toca la segunda Mega, digo, tan mal voy. Iba mal, porque iba mal, pero voy tan mal, que no me vale con una, que me tienen que dar dos, dos megas. Me pareció de locos, la verdad. Vamos a buscar al Tormenta Letal, que es el bombardero que... del mundo desértico, si no recuerdo mal. Vamos a darle que tenemos buena rachita, Valle de la Victoria, no voy a... no me va a salir. Lo que quiero, cofres, cofres trampa y... épico, cofres épicos. Vamos a empezar con... venga, con esta, que así con los esqueletos vamos arañando un poquito el oro, que me vayan dejando aquí el lorete. Vamos a golpearle a este gran Dullón, y cogemos un rey bárbaro, por supuesto. Nos van a dejar... Aquí hay que seguirles, porque... nos van dando el lorito de las tropas que matan. Aquí vamos allá, pues otra bruja. Aquí el cofrecito hay que matarlo. Y nos vamos a... coger aquí bastantes gemitas. Nos da también un maravilloso turbo. Vamos a intentar reponernos este turbo. Y aquí peleamos con este y con este. Vale. Perfecto. Tenemos corazón, por si nos ha fallado algo. Y fusionamos al rey bárbaro. Estas monedas nos vienen muy bien. Vamos a abrir este cofrecito y fusionamos también a la bruja. Con esto... Mira, viene disparado, así que vamos a echarnos un poquito para atrás. Cogemos todo esto y con monta. Vamos a coger el monta para eso de... ¿Qué dicen de la movilidad? Otro rey bárbaro. No voy a coger el bárbaro normal por razones obvias, teniendo el rey golpea más, tiene más vida. Y fusionado es la bomba. Tiene 12.000 de vida el rey bárbaro. Otro rey bárbaro. Vamos a lanzar esto y que se pelea y... el cangrejo con el... ¿Cómo se llama esto? Con el cañoncito. Y me va a soltar bastante orito. Así que no nos vamos a quejar. Le matamos en cero coma. Cogemos el oro con el monta. Con los turbos del monta. Y vamos a poner otra brujita. Y cogemos estas moneditas. Tigre. Vamos octavos. Nos pone tigre. Vamos bastante mal. La verdad, vamos octavos. De nueve. Así que, pues se agradece eso. Que me toque dos. Sería ya de locos. Otra vez. Que me toque de locos. Que me toque una segunda mega, eh. ¿Puede ser? Pues visto lo visto, puede ser. Ay, tenía que haberlo tirado a otro lado, pero bueno. Me ha salido así. Se pone... No sé por qué se puso ese en la furia. Estábamos bastante lejos. No hice ni a mago de atacarle. No sé qué se ha pensado este. Es porque está escapando y tiene miedo. Vamos a golpear a esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, fusioné a quien no quería. Pero bueno, no nos viene mal. Tiramos de todo aquí. Vamos a golpearle. Ah, no ha sido bueno. Vamos a fusionar... Vamos a intentar fusionar al monta. Vamos segundos. Nada mal. Aquí golpeamos. No, nos golpea él. Y vamos a fusionar otro rey bárbaro. Vamos primeritos. Vamos a por esto. Primero, segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Monta puerco, que siempre es muy loco. Y cogemos estas gemitas. Curandera guerrera. Faltan pocos segundos. Vamos a intentar matar a este golem. Nos ponemos primeritos. Golpeamos, 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 golpeamos. Nos golpean. Y quedamos primeritos. Nada, pero que nada mal. Eso sí, nos han tenido que dar una de nuestras megas que tenemos ahí guardaditas. Y... 286 gemitas. Bueno, 10 cofrecitos... 10 trofeitos más. Que no nos vienen nada mal. Cofre épico. Vamos, dame... Nah. Bueno, más 3, más otros 2. Nos van a dar 6 unidades de 7 de la reina arquera. Que podemos subirla. Vamos para allá. Y vamos a tener otra evolución. Vamos a coger de aquí las llavecitas. Tenemos 2 cofrecitos. Uno épico. 6... 6 unidades de... La bruja. Y cofrecito común... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De barbarito. Vale. Hemos tenido... Pues eso, suerte, por así decirlo, de que nos vuelva a tocar otra mega. No sé si es extremadamente necesario. Y nada, chavales. Yo quería enseñaros esto. Es un videíto corto. No quiero alargarlo más de lo debido. Quería enseñaros esta locura. A mí me pareció una auténtica locura que 2 megas en una partida... No sé, no sé. Decidme a vosotros si os parece normal. Ya lo de las unidades mega es un poco injusto. Sí que es por darle más chicha a la partida. Pero es un tanto... Es un tanto injusto, yo creo, ¿eh? Pero bueno. No quiero alargar más el vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau.